Un equipo de investigación llegó a un hogar de Chorrillos, luego que sus habitantes reportaran una serie de escalofriantes sucesos. ¿Será por una tragedia que ocurrió hace 25 años? ¿O será por la presencia de un juguete a pilas, presumiblemente poseído, que tuvo un extraño comportamiento? Hoy, en Viaje a Otra Dimensión, actividad paranormal en casa de Chorrillos. Hola, soy Antoni Choy y en su programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital, la radio de Lima. Muy buenas noches, queridos viajeros dimensionales. Empezamos el episodio esta noche con un tema muy interesante. Siempre hablamos acerca de actividad paranormal que ocurre en determinados lugares de Lima. A veces nos centramos en el tema de barrios, zonas que generalmente por un u otro motivo ocurren fenómenos paranormales con cierta frecuencia. Pero también a veces sucede que son casas en particular, lugares donde han ocurrido tragedias hace muchos años atrás y que uno dice, bueno, ya eso pasó, el evento funesto concluyó hace décadas y todo tranquilo. No, no es que esto se quede tranquilo. A veces quedan eventos que, a pesar de que pase el tiempo, puede repetirse cosas como fenómenos paranormales, eventos que no tienen explicación y que de alguna manera podrían tener su causa justamente en hechos ocurridos hace años y que ya todo el mundo olvidó. Porque resulta que a veces lo negativo y la maldad a veces no acaba. Esta noche vamos a tener un programa muy interesante cuando nos vamos a hablar de la actividad paranormal en esta casa de Chorrillos, justamente un equipo de investigación que realizó justamente una pesquisa en este lugar donde la actividad paranormal era muy pero muy fuerte. Ha venido a testimoniar justamente todos los hechos que sucedieron están suficientemente documentados y los vamos a compartir con ustedes. Porque es cierto, como yo siempre digo, la realidad es una gran casa más lucida. No es necesario que a veces, inclusive, sea un lugar muy antiguo. Puede esto darse en barrios modernos. De hecho, ahora con el boom inmobiliario que hubo, muchos edificios empezaron a venderse de departamento, etcétera, y de repente ya cuando están unas personas mudándose ahí, empiezan a ocurrir eventos tan fuertes de tipo paranormal que hay gente que inclusive tiene que mudarse nuevamente, tiene que vender lo que acaba de comprar. Y uno dice, no, pero si es una casa nueva, de estreno, ¿qué va a haber ahí? Bueno, resulta de que a veces hay factores que no se han tomado en cuenta, como por ejemplo, sobre qué fue construido ese edificio moderno. ¿Es que acaso ahí hubo alguien o hay alguien enterrado o enterrados? ¿Es que acaso también pueden pasar el tema de zonas en las cuales pasan estas líneas de energía, las demás líneas ley, en donde esta carga energética a veces se cruzan y ocasionan eventos paranormales? Hay muchos factores que no se consideran, pero que inclusive ya en los actuales ingenieros y arquitectos están considerando. Inclusive hay muchos edificios modernos que están agarrando técnicas del Feng Shui. O sea, la orientación que tiene, que de acuerdo a la arquitectura debe tener para que haya una mejor entrada de sol, o que sean sumamente ventilados, debido a factores geográficos, también se consideran factores energéticos. Así que sí, es un tema que es muy interesante. Bueno, pues esta noche lo que vamos a hablar acerca justamente de lo que sucede en esta casa de Chorrillos. En este momento vamos a abrir la central de Radio Capital para que ustedes nos llamen, ¿no es cierto? Al 212-5353, 212-5353, y podemos establecer esta comunicación con sus tan interesantes y variadas y fascinantes historias. 212-5353, 212-5353, y como siempre hacemos, vamos a pedir a nuestros oyentes y televidentes que hagan lo siguiente. Apaguen las luces, prendan las velas, miren debajo de su cama, dentro del closet o ropero, debajo de la escalera. Y si escuchan extraños ruidos o presencias, no necesariamente pueden ser bichos o pericotitos, porque nunca, pero nunca, estamos completamente solos. 212-5353, 212-5353, y ya están llegando las llamadas. Tenemos una llamada de, vamos a hacer, de Giancarlo, me dicen. Hola Giancarlo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Giancarlo, ¿de dónde nos llamas? De Toronto, Canadá. De Toronto, Canadá. Te voy a pedir un favor, mi querido Giancarlo, estamos conectados contigo, vamos a hacer la pausa, y seguimos con tu, que supongo debe ser una interesante historia. Ok, Giancarlo, quédate con nosotros. Son las 10 y 15 de la noche en todo el Perú, y ya regresamos en Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital, la Radio de Lima. Ya regresamos. Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Antonio Dichoy, y es tu programa Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital, la Radio de Lima. Bien, queridos míos, esta noche, el tema que vamos a desarrollar justo con un equipo de investigación paranormal, actividad paranormal en la Casa de Chorrillos. Tenemos una llamada, que es, ah, con Milagros. Hola Milagros, ¿qué tal? Muy buenas noches. Doctor, ¿cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. De gusto escucharlo. Igual manera, Milagros. ¿De dónde nos llamas? De Los Olivos. Muy bien, cuéntanos Milagros, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Ah, bueno, yo le quiero contar muchas cosas que sucedieron aquí en mi casa. ¿Ya? Muchas cosas. Tristes también, pero ya creo que las estamos superando, ¿no? Ok. Lo principal fue de que vino a vivir acá una persona más o menos aproximadamente tres años. Ya. Y empezaron los sucesos paranormales. Ya. Veíamos una niña que caminaba, después pisaba mi cama, el cubrecama, y estaba una huella como de una zapatillita bata, más o menos talla 22, 23. Ya. Y venía hacia mis muñecos de peluche. Ya. Pero yo decía, Dios mío, ¿quién es esta criatura? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Ok. Porque miedo no siento, no es cierto. Ya. Y de ahí, mi hijo, que viene de provincia. Sí. Me dice, mamá, yo veo una niña que salta acá en mi dormitorio. Salta la niña, salta porque él tenía esos cierros de hacer ejercicios. Ejercicios. Que se ponen en los marcos de las puertas de esos, para que se levanten y hagan brazos. Brazos, bíceps y todo eso. Ok. Ya. Y me dice mi hijo, mamá, yo la veo mucho a la niña, demasiado a la niña. Yo le digo, pero acá no muerto ni una niña. Acá no creo que esté. ¿Qué puede ser? ¿Quién puede ser? Niña o niño. Ya. La cosa es de que un día mi hijo ya me llama a desesperar, me dice, mamá, la niña está saltando acá. Pero ahí sí ya se me puso la piel de gallina. Claro. Y me armé de valor y le digo, niña, ¿sabes qué? Hazme el favor de no jugar en esto. Porque te vas a caer y te vas a romper la cabeza. Anda a la sala, estate ahí tranquila. Mira por la ventana, paseate, pero deja de saltar acá, niña, porque te vas a ir de cerebro. Ya. Bendito sea Dios que paró, paró, paró. Ya. Y ahí empezó a silbarme en el oír un joven. Un joven. Un joven. Le decía, Mili, Mili, Mili. ¿Qué te decía? ¿Qué te decía, Milagros? Mili. Mili, Mili. Ya. Mili. Mili. Ya. Y me silbaba. Y se silbaba. Ya. Y yo decía, Diosito Santo, mis hijos, como tengo tres hijos varones, yo decía, me estarán pidiendo ayuda, me estarán pidiendo socorro a mis hijos, Señor, bendícelos, protégelos. Claro. Pero terminaba de subir las escaleras al cuarto piso. Ajá. Y del silbido del chico. Seguía. Y la voz. Mili. Mili. Tú lo escuchabas claramente eso, este, Milagros. Muy claro en el oído. Ya. Muy claro. Volteaba, miraba, no había nadie, ni en la calle, ni nada, porque las escaleras dan para la calle. Ok. Nada. Hasta que un día de tantos yo me recuesto, siempre después del almuerzo en el mueble de mi mamá, me han tirado como en puño cerrado un tremendo golpe al pie. Uy, se me hizo doler, parecía que se me había tirado un martillazo. Un golpe como con puño a tu pie. Fuerte. Así. Con zapatilla estaba. Ya. Así, doctor, fuerte. Fuerte. Ya, ok. ¿Y qué pasó después? Fue el primer golpe. Ajá. Una doctora. Ya. Otro día estuve en la cocina en la noche preparando la merienda con mi otro hijito. Ya. Mi nene, mi Álvaro, y le silbaron a él clarito al oído. Ya. Y atrás de él estaba la pared. Y me dice, mamá, ¿escuchaste? Sí, le digo, hijo. Sí, he escuchado. Ya. Seguimos ahí, miramos, 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 miramos. Ajá. Y de nuevo me dieron otro golpe en los dedos del pie. Y todavía estaba con sandalia que me he hecho, pero dolero. Ah, ya ha sido con sandalia porque la primera vez fue con zapatilla, pues, ¿no es cierto? Sí. Sí, doctor. Bueno, quizás que haya agresiones. ¿Quién era la preocupación? Claro. ¿Quién es? ¿Quién es? Ahora, tú dijiste, Milagro, al principio de tu relato, que tú empezó cuando llegó una persona hace tres años. ¿Qué persona fue la que llegó? Era un joven que compró el departamento. Ya. Vino, fue una persona muy decente, muy buena, su señora, su niñito chiquitito. Ya. Pero yo no sabía que el joven había estudiado algo de antropología y cosas y esas cosas. Ya. Y él había traído unas cajas como unas cosas huaqueadas. Ya. Pero para enterarme yo de eso, me voy a Huacho, donde tengo hoy unas tías que ven las cartas y yo le digo a mi tía. Ya. Tía le digo, dime qué pasa en la casa, dime quién tiene en la casa, qué cosa es lo que está sucediendo en la casa, porque hay una niña que camina, pero no le dije del muchacho. Ya. Y me dijo, en tu casa hay cosas huaqueadas, me dijo, y son las cosas de él. ¿Qué le digo? Es un joven. ¿Qué? Sí, me dice. Es un joven. Ah, ya, tía, muchas gracias. O sea. Me regresé. Sí. Dígame, doctor. No, o sea, lo que yo digo es, este joven antropólogo había traído una caja con restos humanos que eran... No humanos, eran cositas que encontraba a lo mejor cuando él ha estado estudiando su carrera. ¿Qué cositas eran? Nunca las he visto, doctora. Ah, no, nunca las he abierto. No, jamás. Ya. Yo no sé si eran restos humanos o eran restos de telar. Telar, algo por el estilo. Yo no sé, doctor. Nunca le pregunté eso al chico. ¿Y por qué el chico dejó esas cosas en tu casa? ¿Por qué dejó esa caja en tu casa? No, en mi casa no, en el tercer piso donde él vive. Ah, había eso. ¿Por qué tiene que ver el tercer piso con tu casa, con tu casa, con tu departamento? Porque él subió a la casa. Ah. El chico que penaba subió acá a mi casa, se caminaba toda la casa. Ok, ok. Pero donde yo resumí y donde sí me di cuenta que era que él me daba estas luces. Ya. Me daba estos momentos de verlo. Sí. Porque él me preveía de un familiar que nos está haciendo la vida a cuadros, doctor. Ok, muy bien. Cuando yo sentía que él algo me hacía o se escuchaba o algo se golpeaba, era porque ese familiar venía a mortificarlo. Hasta que un día, doctor. Sí. Ya para terminar, para no molestarlo mucho. Ajá. De mi cama se ve la puerta abierta, la cocina. Ya. Y como usted dice, apaguen la luz, apaguen todo, yo lo hago. Ya. Pero yo veía que en la forma horizontal donde está el caño, donde están las mayóricas con el caño, yo veía a un chico moreno con un polo blanco en un segundo, pero agachadito. Ya. Así un poquito encorvado. Ya. Un poquito. Ya. Y como lo miraba, desaparecía. O de la ventana para la sala iba, así yo lo miraba. Ok. Hasta, doctor, que una noche. Sí. Una noche muy triste, doctor. Sí. Yo me cabecí en la cama. Ya. Me cabecí. Ajá. Y en ese momento yo he sentido. Sí. Unas manos negras, una sombra negra. Ya. Que me quería... Era como decir... Ahorcar. Por ejemplo, eran unas manos grandazas, como de un oso, negras, con garras. Ok. Que se me venía encima, yo estando acostada en la cama. Ya. Y mi hijo se ha dado cuenta que yo he tenido esa pesadilla, esa cosa tan horrible. Ajá. Y me ha dicho, mamá, 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 ¿qué pesadilla tienes, mamá, mamá? Pero en un segundo. Ya. Le digo, hijo, mira, yo he sentido esta cosa tan terrible, tan terrible. He tomado agua bendita, he abierto mi Biblia. Ya. Todo, todo, todo. El aceite bendito del santuario del señor de Santa Catalina. Todo, todo. Sí. Porque me dice, mamá, a lo mejor te están haciendo daño. Ya. Hijo, lo que sea, que se vaya. Claro. Pasaron más o menos una noche, dos noches más. Ajá. Me despierto en la noche, en medio de la oscuridad, acá en el dormitorio, pero el dormitorio es grande porque lo comparto con mi hijito. Ya. Y la vista de mi cama da a su escritorio y a la silla. Ok. Abro los ojos. Sí. Pero yo soy de las personas que abro los ojos y están todos mis sentidos atentos. Ok. No estoy adormecida ni adormitada, no. Claro. Y al final, ¿qué pasó, Mili? Quiero que resumas qué pasó. Al final, ¿qué pasó? Ya termino, ya termino. Lo veo al chico sentado en el escritorio y me dice, yo soy Gerald. Yo soy Gerald. Te dio un nombre. Me dio el nombre, el joven. Ya. Hasta que ya pasó, 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 pasó y ya me, ya no lo sentí, ya no lo vi, ya no me tocaron, no me chacaron los pies ni nada. Se fue. Y ya me enteré por mis hijos que el joven del tercer piso le había dicho que en la casa de él también tenían muchos sucesos espantosos y que él mejor retiró todas esas cajas del departamento. Ok. O sea, la presencia, la presencia de Gerald tenía que ver con las cajas, ¿no es cierto? Y al retirar las cajas, se fue Gerald. Qué interesante la historia. Bueno, gracias, Mili, gracias, este, por la, por la, por contarnos de manera tan vívida tu experiencia, ¿no? Pero habría que ver qué naturaleza era eso. No lo podemos ahondar después. Hacemos el corte. Vamos al corte y regresamos con mucho más en Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital, la Radio de Lima. Ya regresamos. Hola, soy Anthony Choy y es su programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital, la Radio de Lima. Esta noche ya saben el tema que nos ocupa actividad paranormal en una casa de chorríos. Estar con nosotros un grupo de investigación que justamente nos está acompañando en varias oportunidades y ha traído este tema y testimonios muy interesantes y evidencias con respecto a lo que está sucediendo en esta casa. Mientras tanto, estamos escuchando sus tan interesantes llamadas. Estamos con Roxana. Hola, Roxana, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Roxana. ¿Dónde nos llamas? De qué parte? De acá, de Pamplona. De Pamplona. Muy bien. Cuéntanos, Roxana, ¿qué tal? Ah, le voy a contar. Se trata de mi bebita. ¿Ya? Se trata de que tiene una muñeca. Ya. La muñeca, ella ya le agarró miedo. ¿Por qué? Ya no quiere jugar con ella, le excluye, no quiere que le... Ya no quiere ella, mejor dicho, ya lo ha puesto un... Sigue determinado y ya no quiere jugar. ¿Por qué? Se esconde ella con esa... Se esconde a la muñequita, mejor dicho. Ya. Y ella tenía un sobrino también con esa muñequita. Ajá. Mi misma muñeca no quería jugar, pero cuando tenía pelo. Ahora la muñequita ya no tiene pelo. Ya. El otro día mi hija... Sí. A la bebé le había puesto a la muñeca en una esquina y cuando volvió, dijo que la muñeca estaba al lado de la bebé y abrazándola. Así. Y mi hija se asustó. Dijo que yo la dejé en la esquina del sillón y la encuentro a la bebé abrazando y ella se... Se asustó, pues, ¿no? Y es algo que... O sea, uno no puede dar, este... O sea, es una intriga para nosotros, ¿no? Ahora, ahora, yo entiendo que tú tienes dos hijas. Una hija de la bebé, que... ¿Cuánto tiempo tiene la bebé, este...? Tres añitos. Tres añitos. Y... Mejor que yo la trate a mi nieta como mi hija. Es mi nietita. Es tu nietecita. Tiene tres años. Ya. ¿Y quién fue la que lo puso en un rincón y luego abrazó a la bebé? ¿Quién fue? ¿Otra nieta? La mamá de la bebé. Ah, la mamá de la bebé. Mi nieta. Ahora, una pregunta. ¿Esta muñeca de dónde ha salido? ¿Cómo llegó a tu hogar, al hogar de tu hija? Ah, o sea, le compramos por regalos, por Navidad, y le compramos la muñeca. Ya. Ya, pues, esa muñequita está jugando. Cuando tenía pelito largo... Sí. ...de su cabello... Sí. ...mi sobrinito... Ajá. ...no lo quería ver. Ajá. O sea, él también no quería jugar con esa muñequita. Tampoco quería jugar. Y los niños son muy sensibles a esto, ¿ah? Cuando sienten algo que no está mal, que está medio raro, se alejan. Este... Y ahora, ¿qué está pasando con la muñeca? ¿Qué han hecho con la muñeca, este... Rosana? La muñeca, la bebé, lo ponte, lo trata de poner a otro lado. Ya no tiene pelito. Ajá. La muñeca, ella no tiene pelito. Sí. Y como ese día que le dejó a mi hija, a la bebé, durmiendo en el mueble... Sí. ...y lo puso en una esquina, como digo, ¿no? Y cuando ella volvió, ella no tenía que ir al baño. Cuando volvió, le encontró a la muñeca abrazando a la bebé y ese... Bueno, se sintió algo... Asustada, mi hija. Asustada, claro. Porque ella le dejó a la muñeca en una esquina y le encuentra abrazando. Ella no la quiere ver, mi nieta no la quiere ver a la bebé, a la muñeca. A la muñeca. Porque le esconde. Le esconde. Y ahora, ¿qué? Entonces, ¿qué han hecho ahora con la muñeca, este, de Rosana? Ya, la hemos guardado. Bueno. La hemos guardado, no queremos que juegue con ella. Ya, ya. Porque tú lo que me estás tratando de decir es que la muñeca caminaba sola, se movía sola, y cuando la ponía en un rincón, luego aparecía como abrazando a tu nieta y es algo muy raro, ¿no? Sí, pues será pues que los niños de repente sienten ese, como decir, esa extraña, algo extraño, ¿no? Sí, definitivamente sienten, ¿no? Ahora, la pregunta ahí, Rosana, es que lo compraron como un regalo de Navidad y todo eso, pero habría que ver. Yo lo que creo, Rosana, me parece a mí, por la experiencia que hemos tenido con otros casos parecidos, de que esa muñeca es una muñeca usada, es una muñeca de segunda que la han hecho pasar como nueva para venderla, y habría que ver en manos de quién ha estado, ¿no? De qué energía carga, qué energía tiene. O sea, claro, porque uno compra la muñeca y dice, ah, bueno, para mis hijos, mis nietos, mis niños, pero hay que ver cuando esa muñeca no es de estreno, etc., ¿no? De segunda, como quien dice, ¿de dónde viene? ¿Con quién ha estado? ¿Qué energía carga? ¿Te das cuenta? Sí, pero ellos la compramos en una tienda normal. ¿Y no era de segunda, Rosana? No, no, nuevecita era la muñeca. Ok, era nuevecita. Ya, ahora, en tu casa misma, aparte de lo de la muñeca, ¿tú has sentido en tu casa como que peinan algo raro o no? Ah, sí, dice mi hija, sí. Ah, sí, dice mi hija. Ah, ok. Ok, entonces acá, claro, entonces acá lo que ha sucedido no es por el lado de la muñeca que ha estado en manos de otra persona, porque tú me dices que es nueva, ¿no? Lo que puede haber pasado es de que en la casa haya una presencia, hay un tipo de energía, un tipo de espíritu, y que de una manera utiliza la muñeca, que la mueve de un lado para otro, así, ¿no? Para asustar, porque estas entidades asustan y luego absorben esa energía de miedo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, está bien que la hayan guardado, pues bien guardada, ¿no? Si yo ya no la quiera ver, la tapa como su... Ella la esconde. Ok, está muy bien. La persona no quiere jugar con su muñeca. Ok, bien, y si por algún motivo, a pesar que la han guardado y la han sellado y todo eso, la muñeca puede aparecer en la sala, ahí sí nos llamas, ¿ya? Ahí qué podemos hacer. Gracias, Rosana, un fuerte abrazo. Tenemos otra llamada de... De Julio. Hola, Julio, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Julio? ¿De dónde nos llamas? Aquí, de Los Olivos. De Los Olivos. Cuéntanos, Julio, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Aquí, bien, bueno, este... Quería contar una pequeña, este... situación que viví hace unos años. ¿Ya? Sí, cinco años atrás, más o menos. Cinco años atrás. ¿Qué pasó, Julio? Ajá. Sí, bueno, recuerdo que es un día de la escuela. ¿Ya? Y entonces, en la escuela, pues, la pasé un poco mal, porque me caí por las escaleras. Ah, caramba. ¿Escuela de qué? ¿A qué te refieres cuando dices escuela? ¿Escuela secundaria, primaria, no? Sí, primaria, primaria. Ya. Tenía quinto grado, sexto grado. En esa época tú estabas en quinto grado, sexto grado, me dices, ¿no? Sí. Y te caíste por la escalera, ¿ok? ¿Y qué pasó? Sí, entonces, sí, recuerdo que me caí por las escaleras y que me desmayé. ¿A caramba? ¿Ya? Sí, entonces me llevaron allí, pues, al botiquí, al, no, al... Al que me den los primeros auxilios. Claro. ¿Al atópico? Sí, al atópico. Entonces, ese día, en la noche, no podía dormir. ¿Ya? Pues, por lo que estaba en el turno tarde, entonces volví así a mi casa y, pues, no podía dormir en la noche. En la noche no podía dormir, ¿ya? ¿Y cuántos años tenías ahí? ¿Cuántos años tenías? A ver, tendría nueve años o diez, por ahí. Nueve años, diez. ¿Y qué pasó? ¿No podías dormir? Después de, bueno, te has desmayado, después te golpeaste la cabeza, algo por el estilo, ¿no? Sí, pues, me golpeé la cabeza cuando caí por las escaleras. Ok. Entonces, no ponía a dormir. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Entonces, sí, entonces salí, eran, eran más o menos las doce o la una de la madrugada. Ya. Y cuando no podía dormir, salí al techo de mi casa, ¿no? A la azotea. A la azotea. En tres pisos en mi casa. Ah, ok, muy bien. ¿Y qué pasó? Entonces, estuve ahí, recuerdo que estaba escuchando un poco de música. Ya. Y entonces, de la nada, este, a mis espaldas siento que había una luz, y entonces se iluminó así, fuerte. ¿Una luz? ¿Iluminó qué? ¿Tu cuarto? Intenta. No, 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 había salido a la azotea. Ah, la azotea, ya. Ajá, estaba ahí. ¿Ya? Entonces, estaba todo oscuro, y o sea, fue así como una luz, pero fuerte, pero intensa, pero solo por un momento. O sea, sí. ¿Como un flash? ¿Como un flash? Exacto, como un flash. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Y entonces, sí, a mis espaldas. Entonces, volteo, y vi una silueta. ¿Ya? Una silueta, sí, como de una persona. ¿Ya? Pero era, no era tan alta, era pequeña, más o menos en tamaño. O sea, ¿como qué estatura, más o menos? ¿Metro cuánto? Un metro cuarenta, metro cincuenta. Metro cuarenta, metro cincuenta, ya. ¿Y qué pasó? Sí, sí, sí. Entonces, o sea, solo veía la silueta. La silueta, ya. Sí, sí, sí. Entonces, yo me asusté. Ok. Y, o sea, empezó como que a hablarme, pero no escuchaba claro lo que me decía. Era como que sonidos medios extraños, como que vibraciones, algo así. Ya, o sea, no sentías, o sea, no sentías que te hablabas, sino sentías como sonidos medios extraños, como vibraciones. Sí, esa persona lo sentía. ¿Algo así como esto, digamos, algo así como esto? ¿Así? Sí, algo así. Ya, ok. Y entonces yo le pregunté, ¿no? O sea, ¿quién eres o qué cosa quieres acá? Ya. Y entonces empezó a caminar hacia mí. Ya. ¿Y se le vía claramente cómo era? Sí, era, bueno, o sea, al inicio no lo vi, porque estaba como que en la sombra. Ya. Y entonces no podía distinguir bien, o sea, solo distinguía la silueta. Ya. Pero luego empezó a acercarse a mí y sí, sí pude verle solo el rostro. ¿Cómo era el rostro? Era así como una, una cara así ovalada, como la, la, como la que lo describen los, 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 como un marciano, más o menos. Pero era así ovalada. ¿Cómo se ve, cómo se describen a los extraterrestres? A los extraterrestres, sí, así. ¿Ya? Era una cara así ovalada. Y era así, frentón. Ya. Tenía una frente grande. Ok. ¿De qué color era la piel, recordarás? Sí, era como verde. O sea, estaba oscuro, pero se podía distinguir más o menos que era como que verde, así. Y era más o menos como un metro cuarenta, metro cincuenta. Ya. Y se acercó a ti. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó ahí, este? Entonces, ahí empecé a preguntarle, este, estaba un poco asustado, pero luego se acercó a mí, se, se detuvo más o menos a unos cinco metros de mí. Ya. Y entonces, empecé a preguntarle, ¿quién eres, o qué cosa quieres? Ajá, ¿y qué te dijo? Y me respondí así con, con los vibratos que le, que le mencionaba. Claro, eso, mmm, 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 mmm. Y le pregunté, este, ¿tienes un nombre o cómo te llamas? Ajá. Y ahí pude escuchar así, claro ¿Qué dijo? Andy ¿Cómo? Andy Andy, ya Le dije, ¿cuál es tu nombre? Y me dijo Andy Sí, entonces Eso fue lo que me dijo ¿Y ahí lo que pasó? Sí, yo seguía asustado, ¿no? Porque estaba así frente, estaba cerca a mí O sea, podía verlo aquí todo Frentón, con su frente grandota Y pues estaba ahí Asustado Y luego Se volvió a iluminar otra vez ¿Se iluminó él o se iluminó la azotea? La azotea se iluminó ¿Y qué pasó? Entonces se iluminó Y fue como un flash que me dejó así ciego Ya Y entonces Desapareció Desapareció Sí, como que Me nubló la visión por un momento Y pues desapareció Y ya no estaba ¿Y esto ocurrió cuando tú tenías Me dices cuántos años? Tenías Nueve años Nueve años Nueve años Perfecto ¿Esto, tu casa, dónde queda? ¿En qué parte queda tu casa? Por los Olivos ¿En qué urbanización más o menos? Por la cuadra 8 Por ahí ¿De qué avenida? No, no, no No de la dirección Sino más o menos La zona, digamos ¿No? Este, quiero saber ¿En qué zona? En los Olivos Me dicen Cuadra 8 ¿De qué avenida? ¿O cómo estaba la urbanización? No sé No, no recuerdo bien Porque hace ese tiempo viví ahí Pero luego ya nos mudamos Ah, luego se mudaron Ah, ok, ok Sí, porque ahora ya no vivo por ahí Ya, ok Y ahí terminó Se iluminó todo Y ahí terminó todo Sí, pero luego fue curioso Porque en esas ocasiones Yo tenía una perrita Ya Era una perrita rusa Bueno, no rusa La había traído de Rusia Ok Ya Y entonces Desde esa vez Se apareció Este tipo Este Andy Ajá Desde esa ocasión Mi perrita desapareció ¿Desapareció? Pero no es que se huyó de la casa Se abrió en la puerta Y se escapó Se había acostumbrado A dormir junto a mí Solamente quería preguntarte Para terminar la conversación ¿Has tenido otras experiencias Parecidas a esta O has sido la única? No Después de eso Esa fue la única ¿Has visto Una segunda pregunta ¿Has visto luces de los cielos Extrañas o no? No No Luces no Sino que Justo Hace unos días atrás Soñé con esto ¿Soñaste? Sí Soñé con el mismo Ser Con este mismo marciano Era con Andy ¿Y te dijo algo más? Era el mismo Ya No No Fue raro Porque era como que Estábamos así Sentados ¿Ya? Era de noche ¿Ya? Estábamos sentados Y podía verlo ahí Justo a mi lado Vamos a ver una cosa Este Estimado Julio Quédate con nosotros Hacemos la pausa Y regresamos rápido Para que redondez la historia ¿Ya? Porque hay algo ahí Que falta Siento que falta ¿Ya? Corte Regresamos Testimonio paranormal Con Anthony Choi Vi al compañero Oscurecerse Los pómulos del rostro ¿Oscureceó los pómulos del rostro? Claro Porque miré bien Y tenía pelo Que se Se le había Inagresido el pelo Como si tuviera Pellos en el rostro ¿Ya? Y salirle colmillos Y dientes sangrantes Y observé que se le deformaba La garra de un animal ¿Ya? Y los ojos malignos rojos Que tenía No te pierdas Todas estas historias Y muchas más En Testimonio Paranormal Con Anthony Choi Soy Anthony Choi Es tu programa Viaje a otra dimensión A través de Radio Capital La Radio de Lima Bien Antes de entrar en materia Esta noche El tema Actividad paranormal En la Casa de Chorrillos Queremos culminar La interesante Llamada de Julio De los Olivos Julio ¿Estás ahí? Sí, sí Estoy aquí Bueno Me decías de que Te preguntabas Si habías visto luz en los cielos Me decías que no Pero que habías tenido Algún incidente más Que creo que ha sido un sueño ¿No es cierto? Sí, sí Fue un sueño Hace más o menos Una semana atrás ¿Ya? Uh-huh ¿Y a qué pasó En ese sueño Este Julio? Sí Recuerdo que estábamos Este Era de noche Ya Y entonces Estábamos así como En una especie De un parque Ya Pero era todo muy silencioso O sea, no pasaban Este Carros Ni O sea, era un parque Como que abandonado En tu sueño Digamos, ¿no? Sí, en mis sueños Ya ¿Y qué pasó? Y entonces Estábamos ahí pues Con Andy Y estaba sentado a mi costado Y era curioso porque Podía así apreciarlo Este No como de aquella vez Que lo vi en mi casa Claro Sino podía apreciarlo así Como era Este Completamente No, porque estaba A mi costado Claro ¿Y cómo era? Era así como Como lo había visto antes ¿No? De frentón Con su frente enorme Ya Con los ojos así Grandes Grandes Ya Sí Sus manos también eran No eran tan grandes Eran pequeñas Ya Delgadas Y sus Bueno, su Su frente era Como les digo Es lo que más Me llamó Lo que más Me llamó Y qué hacían los dos Entonces en el parque Digamos, que estaban Conversando ¿Qué pasaba? Sí, estábamos sentados Y era curioso Porque mi perrita La que le mencionaba Que había desaparecido Sí, estaba ahí En el parque Con nosotros Ok Se llamaba Laiza Mi perrita Ya Y entonces Estábamos ahí Los tres Ok Y Pero No Como que Yo hablaba con él Pero Él emitía los mismos sonidos Que le mencionaba Como si Vibraciones Ok, ok Ya Y al final ¿Cómo terminó ¿Cómo terminó ese sueño Este, Julio? Bueno Estábamos ahí Y fue como que No estábamos haciendo nada Solo estábamos sentados Ahí le hablaba Pero él no No me decía nada Solo emitía esas vibraciones Y Y nada Eso solo fue eso Soñé eso Y por eso Como que fue Fue un flashback De lo que me pasó Hace tiempo Y pude Como que recordar Mejor lo que pasó Aquella vez ¿Cuántos años tienes Actualmente, Julio? Quince O sea Lo que pasa es que A los nueve años Tuviste esta experiencia Totalmente despierto En la azotea De tu casa En Los Olivos Y seis años después Voy a tener Este es un sueño Con el mismo personaje Sí, con el mismo personaje Ya Ahora ¿No podría ser simplemente Que esta segunda vez Fue un simple sueño Y la primera vez Se padeció El evento Dependiendo Lo soñaste ¿O no? No, no La primera vez Sí, sí fue real Porque mi hija Rita Laisa También desapareció Y sí recuerdo Todo lo que pasó Ya Recuerdo que sí Fue realidad Esto que tú Le has contado A tus padres A un amigo A alguien de la familia Etcétera ¿O no? Sí, se lo conté A uno de mis amigos Ya Ok, ok, ok Sí, pero no No me creyeron Bueno Muy bien, muy bien, Julio Bueno, gracias por compartir La historia Sí Sí, por favor Sí, por favor Que se ve bien rico En la radio Ok, muchas gracias Ok, gracias Un fuerte abrazo Bien, amigos Entonces Esta noche Vamos a entrar en materia Esta noche Vamos a tratar el tema Actividad paranormal En la casa de Chorrillos Y está con nosotros El grupo Entelequia Ya Han venido en otras oportunidades Esta vez nos están mostrando Una nueva investigación De José Boy Y María Urta Jurado Es la que nos visitan esta noche Señores, gracias por venir ¿Qué tal, Antonio? Gracias Gracias por invitarnos Antes de que me contas la historia Quiero que me digan ¿Esta investigación es de cuándo, José? Es de hace más o menos dos meses Dos meses Ya, ok Sí, bueno Este caso fue bastante peculiar El caso llega a nosotros A través de una comunicación Por la página de Facebook Ya ¿El Facebook de usted? En el Facebook, sí Y antes de eso Quiero Puedo decirle a tu público Si es que no nos conocen Nuestro equipo Se basa en hacer investigaciones Para detectar Si es que ocurre o no Algo en las casas O en el lugar donde vamos Ok Básicamente era lo que quería la joven Una joven le llamó Sí, una joven nos llamó Nos dijo ¿Sabes qué? Tengo una casa ahí en Chorrillos No la estoy habitando yo La habita mi padre Y me han dicho Que mi padre corre riesgo de morir Porque hay demonios en la casa ¿Y cómo se enteró esta muchacha de esto? Bueno, ella había conversado con unos brujos Unas personas que le dijeron Dos personas sin haber ido a la casa Sin tener un conocimiento previo del lugar Le dijeron En su casa hay demonios Y van a matar a su papá dentro de poco Ahora, tú dices que visitó a dos personas ¿Esa persona por separado? ¿Le dijeron eso? ¿Uno en un lado y otro en otro lado? Bueno, ella, según me cuenta Lo encontró en uno de estos mercaditos Estos lugares donde están haciendo Y bueno, contactó con ellos Porque está ante su desesperación No puede encontrar a nadie que le dijera algo Ah, porque ya había eventos paranormales, digamos Sí, habían habido unas cosas Que ya te vamos a relatar aquí Y ella estaba preocupada Porque no sabía si vender la casa O dejarla a su padre Ah, ok ¿Y qué pasó? Bueno, llegamos a la casa Ya La señora que vamos a nombrar María Ya ¿Es un nombre real o es un pseudónimo? No, es un pseudónimo Ella nos pidió Sí Guardar el anonimato Que no revelemos su nombre Ok, muy bien Por cosas que más adelante Se van a ir enterando Claro, claro Entonces María nos contacta Y nos cuenta O nos dice O nos cuenta las cosas Como si recién hubieran sucedido Ya Pero una vez llegada ya a la casa Ajá Nos damos con la sorpresa De que estos eventos habían sido pasados ¿Hace cuánto tiempo atrás? ¿Hace tiempo? Estos eventos se han dado desde que ya tiene uso de razón Pero se habían ido ¿Aumentando? No, habían incrementado Y bajado Ok Ya para cuando nosotros habíamos llegado Así es Esta casa me dice que era en chorrillo Vamos a ver por qué lado ¿Qué urbanización? Eso está por la playa de la Chira Ah, por la playa de la Chira Así es O sea, por cerca de la playa de la Chira ¿Hay urbanizaciones también? Sí, hay algunos centros ahí poblados prácticamente Pero este lugar es un poco difícil de acceder Ya Por ahí nada Hay una especie de subida bastante alta Es bastante empinada Y bastante empinada Y la movilidad no llega a veces Claro Y bueno, como dice Mariela La persona cuando yo la entrevisté Como dos veces por O tres veces habrá sido Para poder ver toda la información que tenía Ya Nos había dicho y asegurado De que las cosas que ocurrían Habían sido hace poco Ok Unas semanas A lo mucho un mes Pero cuando estuvimos en el lugar Ajá Nos dijo que las cosas no ocurrían Hace varios años incluso ¿Y por qué mintió? Al parecer Yo puedo pensar De que era la desesperación De esta mujer A tratar de tener una respuesta Pero de algo que ya pasó antes Como que se había olvidado, ¿no? No sabíamos todo hasta ese momento Ella nos había dicho Bueno, sí, pasan estas cosas Pero había algo que faltaba Claro Y eso es algo que descubrimos Ya entrando en la investigación Ok Ella es la que vivió estos eventos Hace tiempo Pero tenía una hermana Que sí los vivía Constantemente Constantemente Porque ella era la que vivía En esa casa ¿Cuánta gente vivía, digamos? Era intermitente No, ¿cuántas vivían? A ver, estaba la chica, su hija La hermana y sus dos hijos Y su padre Ah, o sea, dos familias Pero cuando fuimos Solo el padre Ya estaba viviendo en esa casa Ok Las dos familias Se habían ido Se habían ido Se habían ido Por los eventos Por los eventos Y solamente el papá Había sobrevivido Había aguantado Como quien dice Quedarse ahí A pesar de que ella nos dijo Que su papá había sentido Varias cosas Que le golpeaban la puerta Que le había visto Una y otra cosa Cuando le consultamos al papá Le pregunto Señor, ¿usted ha visto algo? No Habla mucho Por ahí escucha un ruido O otro Ya Entonces había cosas Que no cuadraban No cuadraban No se relacionaban Ok Entonces como dice Mariela La persona nos pidió El anonimato Vamos a ponerle un pseudónimo Que es María Hemos difuminado Incluso su rostro En todos los videos Que está Y básicamente Decidimos esto Por la crudeza Y la intensidad Que tienen las historias Que nos cuenta Ya más adelante Ya A ver, lo primero Que encontramos en el lugar Es que a pesar de que Las cosas no estaban relacionadas Nos contaban historias Bastante sueltas Identificamos que muchas Se relacionaban a una mujer A una mujer A una mujer Que no solo había visto Ella Sino también personas Que eran ajenas a la casa Familiares Amigos Que habían ido esporádicamente El fantasma de una mujer Sí La aparición de una mujer Ahí podemos ver el primer video Que es el testimonio Justamente de María A ver Si lo tenemos ahí ¿Listo? Vamos a Sí, vamos a ver a Switcher A Marco Ruggiero Que nos pueda En este momento Presentar El primer video Que es el testimonio De mujeres ¿De quién es? Es del contacto María Ah, ok De María Ok Que nos va a contar Acerca del testimonio Lo que sucede En esa extraña casa Adelante por favor No recuerdo bien Sería pues Dos y media Tres de la mañana Creo Que ellas Nos pasaron la voz Bueno, mi hermana Mi cuñado Que estaba acá Diciendo que había Bien escuchado A una mujer Que lloraba Entonces Entonces ellos Bueno A mí me levantaron Y decían Hay alguien Que llora Dentro de la casa Unas amigas Del colegio Vinieron para Hacer un trabajo En grupo Entonces yo me fui A la cocina A servir la comida Porque era de almuerzo Y una de ellas Empezó a gritar Que había visto Una mujer Sentada a su costada Entonces cuando Me dijo Más o menos Me describió A la mujer Que había visto Pero No sé Como era Primera vez Después de tanto tiempo Que nos habíamos mudado Acá a la casa Yo pensé Que dije Pues no De repente Alguien le está Recibiendo acá Como es una persona Extraña Fuera de casa Entonces yo lo tomé Por ese lado Pero no le presté Atención Bueno Bien Acá se relata Pues el primer Testimonio De María Que evidencia Que hay un Fantasma De una mujer Y luego ¿Qué pasó? A ver Este testimonio Que ella nos da Es cuando ella Estaba en el colegio Claro Para ese entonces Todavía la chica No nos había contado Lo que realmente Había sucedido En la casa Ya Entonces Para hacernos ¿Cómo es la casa? La casa Cuando tú entras Es Una casa De material noble Adelante Muy pequeña En realidad Cuando yo entré No sentí nada Yo dije Raro Ajá Ok Hay la posibilidad Que una casa Que penan Uno siente presencia La siente pesada Se siente pesado Ok Pero en esta En esta parte De la casa Que era de adelante No se sentía nada Ya La cosa La cosa fue Cuando nos Trasladamos A la parte Donde vivía La hermana mayor Ya Que es la parte De atrás La parte De atrás Es un lugar Prefabricado Ah ok Es un sitio Prefabricado De triple A Y se nota Que De ese lugar Salieron Raudamente O sea Agarraron Lo que pudieron Y se fueron Y se fueron Abandonaron Esa parte prefabricada Si ¿Quiénes no fueron Que abandonaron ahí? ¿Quiénes fueron? Estaba la hermana Y sus hijos Y sus hijos Uno se da cuenta La hermana mayor Del contacto De María Lo que pasa es que Al tener tantas historias Sueltas Yo le digo Pero debe haber un lugar Donde tú sientas más cosas Bueno Nosotros hemos visto Varias Esta presencia De esta mujer Salir de un cuarto Que es al fondo De la casa Y que para nosotros Es el más pesado Ya No solo por La presencia De esta mujer Sino porque Hace unos meses Ocurrió un incidente Con un juguete ¿Qué pasó con el juguete? Un juguete que Se lo dieron A uno de sus sobrinos Ya Resulta que Por navidad Del año pasado Ajá Les regalan a todos los niños De un colegio Cercano ahí Un juguete de un gato Ya Un Talking Tomcat Ya Era un parlante Ajá El juguete estuvo en su caja Un tiempo Ya Y de un momento a otro Los familiares Escucharon como el juguete Se prendía Y empezaba a hablar solo Y empezaba a emitir sonidos Sin estar funcionando Funcionando Ok Ellos lo que hicieron Fue agarrar el juguete Trataron de apagarlo De quitarle las pilas Seguía sonando Y empezaron a golpearlo Ya De forma que lo rompieron Las pilas salieron volando Y terminó inservible Ya El juguete está ahí Estaba guardado Habían cerrado la puerta Y a raíz de que Las hermanas se habían ido No habían abierto la puerta más Desde que se fue la hermana Nunca la habían abierto Hasta ese momento Que nosotros llegamos Ya Vamos a hacer la pausa Y seguir con el relato Esta historia Esta casa en la cual Parece que hay algo más Que está detrás de todo eso Así que pausa Y regresamos Viaje a otra dimensión Hola Soy Antonio Nichoy Es tu programa Viaje a otra dimensión A través de Radio Capital La Radio de Lima Ven A veces cuando uno hace Investición paranormal El primer contacto Nos tiene que decir Las cosas tal cual Mira Yo vivo en tal sitio Pasa tal cosa Y creemos que es por tal cosa Pero en este caso Es una cosa muy interesante El grupo Entelequia Recibió la llamada Fueron a ver Qué se trataba Pero en la medida Que iban investigando Se iban dando cuenta De que algo ocultaba Esa casa Y que Las personas Que habían hecho El contacto inicial No decían Toda la verdad Y que Lo que había detrás De estos fenómenos terroríficos Había una historia Mucho más terrorífica Estamos con José Boy Mariela Jurado Ellos son del grupo Entelequia Y bueno Estamos siguiendo La línea argumental De la historia Que ustedes tienen En un lugar Que entiendo La playa de la chira Está por el colector La chira Que es el desagüe de Lima Y es una zona Digamos Bastante humilde Digamos Fueron ustedes Afán de investigar Allá a esa casa ¿Qué pasó Luego de que Este gato Empezó a hablar solo Lo rompieron ¿Y qué pasó? Sí bueno Nosotros Hay algo bien curioso Que ocurre con Mariela Nosotros no sabíamos Solamente nada De lo que iba a pasar después Es que Fuimos con un miembro más Que es Richard Ya Algo curioso de Mariela Es que siempre Las veces que hemos sido Mariela es intrépida Mariela siempre se mete Antes de nosotros Mariela ¿Tú tienes facultades De cladividencia? Sí Tiendo a ver cosas Escuchar Y a veces sentir Ok Entonces en la primera parte De la casa No se sentía nada ¿Ya? Ella tampoco sentía nada ¿Ya? El tema es cuando vamos Ya A esta A esta habitación Donde estaba el gato Ya La mujer abre la puerta Sí Entramos Y curiosamente Mariela Entra de segunda Ya No entra primera Ajá Ahí puede Lo que pasa es que Cuando yo Salgo de la casa Yo dije Voy a entrar Porque el señor salió Yo salí tras del señor ¿Entrabas a dónde? A la casa donde vivía La hermana mayor Que es la parte de atrás Claro La prefabricada Que está prefabricada La que dejaron cerrada Desde que ella se fue Ajá Yo estaba caminando Atrás del señor Ajá Y a mi costado Estaba Richard Otro compañero Mi intención era Entrar yo primero Ajá Pero algo me detuvo Ajá Abrieron la puerta Sí Y es una casa Pues no Este Esta parte había un cuarto Una puerta Ajá Y acá era como Una sala Algo así Antes que sigan ¿Por qué yo siento ustedes Que están como un poco asustados? No A ti Mariela sobre todo Que estás como un poco Sí Este ¿Por qué estás así? Es que fue algo Algo que no me esperaba Porque como te digo ¿Viste o sentiste? No, lo vi ¿Viste algo? Sí Cuando yo estuve por entrar ¿Ya? A una persona salir No puedo decir si era hombre o mujer Ya Pero vi una sombra salir Una sombra salir E irse para un lugar Ajá Que después Posteriormente Supimos Que había pasado ahí Supimos que ahí había Habido algo Sí Antes que decía ¿Qué hora eran cuando pasó esto? Más de medianoche Ah, ya era medianoche Más de medianoche Ya Segunda de la mañana Entonces tú entras Ves una sombra que sale A su lugar Sí Y como nunca Yo agarro a Richard Y me pongo atrás de Richard Y le digo Richard He visto algo Le digo Ya Y no sé por qué Me ha dado miedo Ok Y él me dice ¿Pero por qué? Si tú nunca te asustas Y Richard tampoco tiene ojos de ver No Richard Él no Tú sí Sí Y dijo Qué raro porque tú nunca te asustas ¿Y qué pasó? Y ya pues Entraron todos Y yo entré casi a Atrasito Porque la verdad Sí, sí me asustó ¿Ya? Este Y Bueno Pero más que miedo Era incomodidad Porque A ver Yo la había entrevistado tres veces a la chica De hecho sí Las cosas pasan hace dos meses Hace dos semanas A lo mucho un mes Pero cuando llegamos Bueno La última cosa que pasó Sí Ha sido hace seis años Entonces Hace seis años Y ya no ocurre nada Le preguntamos al papá Y me dijo Bueno Yo no pasa muchas cosas Entonces Si no ocurre Eso que no entiendo Si ya no ocurre nada ¿Para qué lo llama? Así es Entonces entramos Mariela se dio cuenta de esto No nos dijo nada En el video Felizmente está grabado Lo que puedan ver Más adelante Yo estoy grabando atrás Y Mariela dice una frase Que es Ay acabo de ver a alguien Ya Esto yo no lo escucho Entramos al lugar Y ahí nos cuentan El tema de esto del gato Ya Podemos pasar Lo del juguete Esto era Como le dije Un juguete Que le habían regalado Y empezó a hablar de la nada Ok De un momento a otro Ok Muy bien Pero creo que ya hemos visto El video del gato ¿No? Lo lanzamos Adelante con Marco Ruggiero El segundo video En el caso de este juguete Que empezó a hablar solo El juguete del gato Adelante por favor Como ella estaba en colegio estatal La pasaron Le dieron este A todos los niños Le regalaron este juguete A mi sobrina Le regalaron Entonces ¿Qué hizo ella? Bueno Lo traje en la casa Tendrá pues Ni un año Tendrá desde diciembre Más o menos Que ha estado acá Que ellos estaban descansando Y el juguete estaba Allá en su caja Y ya estaba todo apagado Y el muñeco empezó Como que hablar Como que hablar Entonces ellos dijeron ¿Qué está sonando? Como que se empezó a hacer bulla Como que se empezó Como que Y todo estaba en silencio Porque ellos estaban ya durmiendo Entonces ellos se asustaron ¿Por qué está haciendo bulla? Y se dieron cuenta Que era esto de acá Querían Quisieron apagarlo como sea Le sacaron todo Me dijo que lo sacaron todo Pero el botón estaba apagado Y seguía Entonces ya mi hermana Solamente lo sacó Fue Lo mejor ¿Qué sucedió? Bueno Ella nos cuenta Esta experiencia del gato Para esto hay que darle A entender a la gente Que está escuchando De que este gato Era un juguete Que venía de una marca Que se llama Talking Tomcat Estos gatos Tienen la facultad De que tienes un botón Tú hablas y dices Hola Y te hablan en un pitch más alto Hola Una cosa así Entonces todo lo que graba Lo repite Lo curioso Pero en ese momento Cuando se presiona este botón Lo curioso es que empezó a hablar Cosas Solo Solo Claro Y curiosamente el juguete También tiene unos sensores De movimiento Que tú lo puedes acariciar Y reacciona a las caricias Y a los tocamientos Y todo lo que pueden hacerlo Bueno empezamos a conversar Y ahí es donde ocurre La revelación de este caso Ajá Eh María lo cuenta María lo cuenta Pero no lo cuenta Porque ella quería Si no En realidad sale el papá Se asoma por la puerta Y le dice María Cuéntale Cuéntale los otros Lo del otro también Prácticamente como que Ya pues cuéntale Ajá Ella nos cuenta Lo que había pasado En su casa Hace veinticinco años Ya Y era la razón De por qué Vivían solamente Con el papá Ya Algo había ocurrido Con la madre Ajá Y eso es lo que explica En esta parte Bueno Entonces vamos a A ver a Marco Ruggiero Que pase El tercer video Donde por fin María Habla la verdad De lo que había pasado Ahí Hace veinticinco años Adelante por favor De repente Creo que No les he comentado Porque es algo Este Bastante Delicado Familiar Lo que pasa es que De repente Eso tiene guarda Mucha relación Cuando algunas cosas Que pasan acá Lo que pasa es que Mi mamá falleció Acá en la casa Mi mamá falleció Ya será Cuando estuvo Estaba en esperas Mi mamá falleció De una manera No Natural No Entonces Fue que nosotros Nos retiramos De la casa Y ya después de tiempo Fue que nosotros La volvimos a habitar A raíz de todas Las cosas ¿Dónde falleció Tu mamá? En la parte de allá Acá Este lado Nosotros teníamos Un silo Entonces yo Los restos De ella O sea Lo que sangró Le eché al silo Entonces Si por ahí Pasó Por el tapar O sea Por ahí En el silo Está acá Entonces Ahora No entiendo eso Este Por fin dicen La verdad Que va a ser 25 años La señora falleció De manera no natural ¿Qué significa eso? Que le aclararon Le aclararon Sí Nosotros le preguntamos Esto está después del corte Porque no lo incluimos La mujer cometió suicidio Dentro de ese cuarto Ah Suicidó la señora Así es Ya Y No Bueno Fue algo pues Intempestivo Fue una historia Bastante fuerte En chorrillos En los años 90 Ajá Y lo que pasó Es que su esposo Ajá Al ver esa situación Lo primero que hizo Fue Barrer Los restos Como dice La sangre Que había derramado En esa habitación ¿Cómo se había suicidado? Se había cortado las venas Ok Y barrió todo Y lo echó a un pequeño silo En el cual yo estaba Parado grabando Y es donde justamente La sombra Que yo veo Se dirige Ok Claro Ahí le tomamos Por lo menos Yo le dicen Sentido A lo que yo vi Claro que habéis visto De repente habéis visto El espíritu de la señora De repente Pero Claro porque Lo viste trasladarse Hacia Y se dirigió Hacia donde estaban Los restos Ya Ok Así es Entonces yo le pregunto Bueno ahí le dicen ¿Y dónde murió? Bueno falleció ya Pero La sangre Los restos Todo lo que había dejado Lo echamos ahí en el silo Donde usted está parado Yo miro El piso Y había un pequeño Montículo de cemento Que habían tapado Una especie de círculo Una cosa así Ajá Bueno le digo Ahora para esto Hay una historia Un poco más escabrosa Detrás de esto Ajá Esto es una cosa Como que uno va desgranando Una mazorca A hilar Y va sacando Y va haciendo más cosas Y más cosas Y más cosas En fin La vida tiene esas cosas También Francamente Espeluznantes 11 y 14 Pausa Regresamos Viaje a otra dimensión Con Anthony Choi Hola soy Anthony Choi Hoy es tu programa Viaje a otra dimensión A través de Radio Capital La Radio de Lima Bien queridos amigos Estamos En este tema Acerca de actividad paranormal Que ocurre en una casa de chorrillos Y estamos Con José Boy Y María Jurado Investigadores de Entelequia Grupo de Investigación Paranormal Bien Hasta el punto Que hemos llegado Es que ustedes Recieron una llamada De una señora Llamada María Bueno la puesta Su dono de María Para una casa Que cuidaba Que quedaba En la playa La Chira De difícil acceso En la zona Bueno llegaron a la casa Esta es una casa Que solamente vive el papá Así es María les había dicho De que estaba urgida Que vayan ahí Por los fenómenos paranormales Que ocurrían Y ustedes se enteran Ahí en la casa Que no había tanta urgencia Porque los fenómenos paranormales Ocurrieron Hace seis años Y aparentemente Dejaron de ocurrir Así es Y entonces cuando llegaron ahí Vieron que la parte de atrás Donde vivía la hermana mayor Este Estaba vacía Estaba cerrada Y la historia De que la hermana mayor Con sus hijos Se había ido Intempestivamente de ahí Y luego ya A un momento En el cual Le comienza la verdad De las cosas Que era que La madre De las chicas Y este Bueno la esposa Del señor que estaba ahí Se había suicidado En esa parte En esa habitación Había Y al final Todos los restos O sea el resto Digo la sangre ¿No es cierto? Porque se había suicidado Cuando se la vengan Le habían puesto En una especie De un silo En una especie De un pozo O algo así Bueno Pero parece que había Otra cosa adicional ahí ¿No? ¿Qué es lo que pasó José Boy O Mariela? Claro Después de esto Nos contó Más o menos Qué cuadro había tenido La madre Antes de suicidarse Ella nos dice Que la mamá Paraba como que Con dolores de cabeza Estresada Deprimida ¿Y por qué razones? ¿Por qué estaba así? Y no sabían Por qué la razón de esto Ok Pero lo interesante de esto Fue que La hermana Mayor que vivía En el lugar O sea la hija La hija de la señora Claro La hija de la señora La mayor Que estaba viviendo En la parte de atrás Empezó a tener Este tipo De dolores de cabeza Depresión El mismo cuadro De la madre Ajá Entonces Este ¿Puedes contar? Sí hay una historia Ahí antes de eso Cuando la madre Decía tomar Esta trágica decisión Ajá La misma mañana Cuando ocurre esto Minutos antes De cometer Este acto Ella le da Un dinero A la hermana Mayor y menor A ambas A María Y a la otra hermana Para que vayan a comprar Ajá Pero a la hermana mayor Le dan la instrucción De que deje A la hermana menor A María justamente Con ella Con ella La hermana menor María Empezó a llorar Desconsoladamente De la nada Queriese a comprar Queriese a comprar Con su hermana Claro Y ante tanta insistencia Dijo Ya bueno Llévate Ajá Se la llevaron Ajá Y ahí es donde Ellas se encierran En el cuarto Y ocurre esto Del suicidio Las hermanas recuerdan Que ellas regresaron No vieron a su mamá Las encerraron En un cuarto Escuchaban gritos Cosas así Y años después Cuando ellos tenían Casi diez años Recién sus tíos Le cuentan Lo que había ocurrido Cinco años atrás Ajá Bueno Nos contaron esto Ajá Nosotros dijimos Bueno Este es el lugar Entonces Donde tenemos Que ver las cosas Salimos un momento Pero Lo que no entiendo Es por qué La urgencia De María Que ustedes vayan Y cuáles eran Los eventos paranormales Que ocurrían en esa casa Cuáles eran Ya Primero Nos habían dicho De que Una noche Habían escuchado A una mujer Llorando Por la ventana De la casa O sea La mujer estaba Afuera de la casa Ok Entonces dijeron Seguro es una mujer Que la han asaltado Y está llorando Salieron todos Y no había nadie Literalmente Cuando nosotros hemos salido No se ve nadie A esa hora Ok Y no había nadie Vieron los testimonios Que dio De la mujer Que había aparecido Ahí cuando ella Estaba joven Y los ruidos Que había escuchado Su papá Ok Eran cosas Que parazaban Hace varios años El gato El gato Fue lo último Digamos Que había ocurrido Ok Pero ese cuarto Donde estaba Donde había ocurrido El suicidio Había vivido La hermana Un tiempo Con sus hijos Y los hijos Habían reconocido También la figura De una mujer Que estaba ahí Entonces A raíz De los brujos Que le dijeron Eso Su papá va a morir Hay unos demonios Vamos a sacarnos de dudas Y vamos a llamar Acá a los chicos La urgencia Fue por lo que le dijeron Los chamanes Así es Que en esa casa Vivía el papá Y podía pasarle algo Así es Ah por eso fue Bueno Entonces Empezamos a hacer Un reconocimiento Con los equipos Fuimos al mismo lugar Donde ocurrió esto Y donde está justamente El silo Ahí empezamos a dejar Los equipos Y bajamos una spirit box Y una grabadora Y una cámara de visión No grabamos mucho Vimos ahí Y dijimos Bueno Vamos a hacer la prueba Con ella entonces Invitamos a María Y empezamos a hacer Unas preguntas Claro Durante las preguntas Como que necesitas algo Quieres algo Empezó a escucharse El nombre de una mujer El nombre de una mujer Ya Que nosotros no conocíamos Ya Pero María sí conocía María no nos había dicho El nombre de su hermana No nos había dicho Para nada No nos dijo nombres Ya Hasta ese momento Ok Entonces Cuando empezamos a escuchar Las psicofonías Escuchamos el nombre De una mujer Que era Raquel Raquel Se escuchó tres veces Raquel Así es Ya Y bueno Yo no entendí Yo les pregunto Significa para ustedes Algo Raquel Significa algo Ese nombre Ajá Y en eso María Se mete en la conversación Y dice Pero Raquel ya no está Ajá Podemos ver ese video Justamente Y por qué Y por qué Raquel Raquel ya no está Raquel ya se había ido De la casa O sea Se había ido Con su familia Por los eventos Que había ocurrido Y había huido O iba a salir de la casa Porque ahí Te estaban penando Terrible Raquel era la hermana mayor Porque Raquel También se sentía Mal Igual que la Igual que la madre Hace años Muy bien Entonces vamos a ver La psicofonía ¿No es cierto? Que hicieron Y que se escuchaba El nombre Raquel Gracias Y oye Adelante por favor Mamá ¿A quién nos está Estás tirando? Raquel Raquel Estoy escuchando Nuevamente El nombre de Raquel ¿Significa algo Para ustedes? Raquel Ok Ya no está Raquel ya no está ¿Quién dice eso? María María O sea Lo que estamos Acabamos de escuchar La psicofonía Es que quien está diciendo Raquel Es la mamá fallecida Bueno Son tres voces distintas Hay un varón también El voz de un varón Bueno En todo caso Explicar el tema Del spirit box No es necesariamente La voz de la entidad Pero es la voz formada Por la energía de la entidad Para poder dar el mensaje Claro Entonces podemos decir Incluso que esas tres voces Son de una sola persona Claro Se refería a la A la hermana mayor ¿Y por qué se refería A la hermana mayor? A ver Parece que la hermana mayor Ajá Era como que el conducto O la persona Que le daba energía A este ente O sea La absorbía la energía Claro Porque la hermana Empezó a presentar Dolores de cabeza Los niños de la casa Empezaron a ver En un ente Ahí que los observaba Mientras vivía Claro Ok O sea Lo que pasa Lo que pasa es que Yo creo que lo que está pasando En esa casa Es que Hubo una muerte trágica ¿No es cierto? Y por suicidio Y de acuerdo a las teorías Paranormales Espiritualistas La persona que se suicida Interrumpe Lo decidido Por el destino O Dios Y interrumpe eso O sea Va contra las leyes divinas Digamos Y la entidad se queda ahí Se queda fija Por la naturaleza De la muerte Se ha quedado atada Atada ahí Entonces fue eso Que está penando Y entonces justo En ese sitio Vivía su hija La mayor Y los problemas Que ha tenido la hija Es porque está siendo Absorbida por la mamá Exacto Los dolores Todo era muy similar Al cuadro que presentó La mamá En ese momento Ahora Nosotros no podemos ir Era una señora depresiva Por eso que derivó En el suicidio Ahora Yo me pongo a pensar un poco Y no podemos ir más atrás tampoco Porque el padre Ella nos dio más información De que si la mamá Sentía lo mismo De repente Ella también empezó A tener el mismo cuadro Que la hija Siendo acechada En todo caso Por otra entidad Ahora Bueno La hija Decidió salir Con sus hijos De ese lugar Nunca más volvió a la casa Y a raíz de eso Los fenómenos bajaron Bajaron Todo Se tranquilizó Ya no veían a la mujer Los ruidos eran espontáneos Pero eran ruidos de madera Era posiblemente Por el clima Estos ruidos Se presentaban En el lugar Entonces Cuando escuchamos El nombre de Raquel Ella nos dice Raquel es mi hermana mayor Y es mi hermana que vivía acá Claro que vivía Probablemente la hermana Haya sido Como dice Mariela El faro Para que ella esté ahí Y le brinde La energía necesaria Para manifestarse Nosotros usamos este equipo Que justamente es una RENPOT RENPOT Sí Y la RENPOT Quiero que expliques a nuestros amigos Que es una RENPOT Bueno La RENPOT es un equipo ¿Lo puedes hacer un poquito? ¿Un poquito lo puedes alzar? Sí Para que pueda ser enfocado Ahí está Ok muy bien La RENPOT es un equipo Que contiene una antena Y una serie de luces LED Este equipo sirve para dos cosas Para tener un sensor de movimiento Si yo me acerco a la antena Claro Se prenden los foquitos El equipo va a sonar Y suena y se prenden los foquitos Exactamente De acuerdo a la intensidad Que tenga el movimiento Que se está dando Y también como detector De energías electromagnéticas Si hay un pulso electromagnético Muy fuerte Esto se va a encender definitivamente Claro Entonces lo dejamos Justo con el gato Con el juguete del gato Con el juguete del gato En el lugar Donde ella se había suicidado Ya Empezamos a hacer Dejamos ese experimento Empezamos a dejar la grabadora Ajá Y no había mucho Había un silencio Ya Decidimos ir con Mariela Y con María Ajá Y escuchamos un leve Un leve sonido de la Ren Porque era una cosa Muy suave Ya Algo así Ni siquiera eso Era más suave Era un sonido muy sutil Exacto Ni siquiera se podía hacer Con una mano Ok Una mano era muy fuerte Para eso Ya Y yo hago la pregunta Y al aire Y digo Puedes hacerlo más fuerte Puedes hacerlo más intenso Puedes tocar más de cerca El objeto Ajá Y nos hizo caso ¿Ah, sí? Tenemos el video Que es la última parte Que hicimos de esta visita Y hay que prestar atención Por la sutileza Con la que se escucha el sonido Ya Eh Ante este experimento Ok Y ahí es donde damos la conclusión Ahorita te comento Qué es lo que ocurrió con esto Y por qué Podemos ya dar la conclusión A raíz de esta manifestación Muy bien Entonces voy a pedir a A A A Marco Ruggiero En el switcher Que Nos envíe Nos presente El último video El que es de Renpot final Adelante por favor Puedes hacerlo nuevamente Puedes hacerlo un poco más fuerte Puedes hacerlo nuevamente Puedes hacerlo un poco más fuerte Muy bien Bueno Entonces Es cierto O sea Cuando empezaron este Renpot Dijeron Se escuchaba una energía sutil Que iba moviendo Los LEDs Pero una energía tan suave Que ni siquiera se prendían las luces Pero sí sentía Sonaba Sí sentía Sonaba Pero cuando dijeron Quiero que le escuche más fuerte Y le hicieron caso Se prendió más fuerte Bueno ¿Cuáles serían las conclusiones De este caso Este José Y Mariela Este Eh La conclusión es que En esa casa Realmente ha pasado algo fuerte Bueno El suicidio Y obviamente que Cuando pasa algo fuerte Siempre va a haber Cierta carga Claro Pero este ente Como ya lo dijimos Tenía el foco Con Raquel Raquel Por ser más temerosa Que María O el papá mismo Este Este ente Aprovechaba eso Y se Cargaba Ok Y aparecía Y se hacía visible Frente a los niños Porque los niños También le tenían miedo Ok Pero una vez que Raquel Decidió irse Con toda su familia Este Este ente Ya no tuvo De dónde De dónde sacar la energía Claro De dónde No No había Entonces Como también mantuvieron Cerrado el cuarto Claro Esa energía se mantuvo Ahí en el cuarto Y cuando lo abren Es lo que yo veo Que salió Claro Salió Y Este Se fue disipando Poco a poco Porque ya no tiene De dónde Entonces Que con el tiempo Cuando Así Bueno Si Raquel no regresa Porque El ente Que probablemente Que ya no regresa No quiere regresar Se fue a provincia Incluso Y nos dijeron Que está bien Raquel está bien En provincia No presenta Ningún cuadro Ok Entonces Si ella no regresa Este ente Va a ir disipándose Y los No Ya no va a haber nada No hay ni un problema Claro Después de 25 años Esa energía Evidentemente ha bajado Bastante Ok Y la causa De por qué El equipo se enciende Y por qué con otras cosas No Es porque los equipos De investigación Tienen dos funciones Claro Registrar la manifestación Y servir de foco Para que las entidades Puedan comunicarse Ah bueno Es por eso que La Red Pot servía De un pequeño foco De una pequeña energía Para que puedan manifestarse Por eso que se encendió Bueno entonces En este caso La pregunta es El espíritu de esa señora Sigue ahí Ella nos comentó Que había hecho Dos bendiciones A la casa En diferentes momentos Ajá Pero justo por la naturaleza Del evento Ajá La señora está atada ahí Ajá Ahora yo he hablado Con ella Ya posteriormente Me dice No ocurre nada Nunca ocurre nada Tampoco últimamente Claro Pero en la medida En que Raquel No se acerca a la casa Probablemente esa energía Terminará disipándose Completamente Y desapareciendo Y termina desapareciendo O sea ustedes Dicen que este caso Simplemente fluya Y que a un momento Va a desaparecer También la idea De María El objetivo principal Era saber si había algo O no en su casa Y si realmente Habían demonios Que iban a matar a su padre Lo cual no era cierto Eso sí no era cierto Eso no era cierto Eso eligieron los chamanes Para sacarle plata Probablemente Obviamente Muy bien Vamos en la pausa Y luego esto Tenemos una experiencia Con un muñeco Que tuvimos aquí El Chucky ¿No es cierto? El Chucky Que fue un muñeco Que tenemos acá Para obsequiar Pero luego Usted ha visto En palabras anteriores Hubo problemas Porque se hubieron Acá evidentes Que vieron que algo raro Había en este Chucky El muñeco diahólico Así con eso Aprovechando que están Los señores investigadores Vamos a hacer una serie De pruebas A muñeco Chucky A ver que es lo que sucede Pausa Regresamos Viaje a otra dimensión Hola Soy Anthony Choy Y este es tu programa Viaje a otra dimensión A través de Radio Capital La radio de Lima Venga Una variación En la iluminación Es cierto Es adrede No tocan su televisor No es falla técnica Si no hemos querido Oscurecer un poco El set Para poder hacer Estas pruebas Y esto viene Por lo siguiente En días pasados Hicimos una Un programa Muy interesante Acerca A cual denominamos La piscina De los muertos Referido a una piscina Que queda En Nueva Esperanza Via María del Triunfo Al costado De uno de los cementerios De uno de los cementerios O quizás El cementerio Más grande En Latinoamérica Es enorme El cementerio De Nueva Esperanza En Villa María del Triunfo Resulta que Este centro Pequeño centro Recreacional Donde se construye Una piscina Hay testimonios Que se ven Muchos fenómenos Paranormales Y por eso Que trajimos Al dueño Un señor Que venía De la ex Yugolavia Y a su hija China Pero además Nos acompañó Turquesa Que también Es otra Otra vidente Y yo lo que dije Cuando el muñeco Y cuando yo Recién llegué al programa Le dije a mi productor Yampol Preciado Hay siempre algo Más raro En este muñeco Que es un muñeco Que se ha traído Bueno, de colección Un chuki de colección ¿No? Y lo teníamos aquí En el programa Y también Yampol Mi productor Me dice así Anthony Hay una persona Que lo han visto Y dice que también Siente lo mismo Entonces lo que hicimos Fue Pedir La colaboración De estos videntes Estas videntes Que estaban esa noche Para ver si sentían algo Y lo que nos olvidó China Que fue Esta señorita Que hija del Del dueño de la piscina Y dice Yo hace rato Estoy viendo Siento algo raro ahí Y no sabía Que había un muñeco Le montaron un muñeco Y dijo Sí, ese muñeco Tiene algo ¿No? Entonces Estamos acá En estos momentos Con los chicos De Entelequia José Boy Y Mariela Jurado Que tienen este aparato Que lo tengo acá Que es un red pot ¿No es cierto? Y lo ven que Se está prendiendo ¿No? Se pueden ver Y es porque cuando Siente energía Una energía electromagnética O esta energía Que yo tengo yo Lo prende La idea del aparato Es que los dejarlo En un sitio En el cual No haya ni un ser humano No haya tampoco Ni un post Ni tampoco Un cableado eléctrico Que lo pueda hacer funcionar Y a ver si detecta algo ¿No? Estamos acá con José ¿No es cierto? Este Vamos a poner Este Este red pot ¿No es cierto? Que detecta la energía Electromagnética ¿No? Sí, bueno Lo que hace el equipo Red pot Tiene dos funciones Una de ser Un detector de movimiento Si uno se acerca la mano Lo suficiente a la antena Va a sonar Y de acuerdo a la distancia Va a tener un pitido Más intermitente O más fuerte Ya Y la otra es La detección de campos Electromagnéticos cercanos Ok Antes de eso Yo quería darte un aporte Al caso este De la piscina Ah, ok Adelante No sé si sabías La historia de la quinceañera Del cementerio Nueva Esperanza No, no, no María Tú sabes Sí, es una historia Donde cuentan que Una niña Este Que muere su madre Y la niña De quince años Va a visitar a la madre Ya Eso es lo que cuenta Ok Ya Pero este Yo yendo He tenido un episodio Muy, muy feo En ese cementerio En ese cementerio En un investidor paranormal Eh, con amigos Ah, cambió Fuiste de visita antes Claro Ok Fui Antes de ingresar en Telequia Fui con otros amigos Ah, ya, ok Pero fue una experiencia La más fea que tengo ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Porque este Ingresé Fui a la tumba De la supuesta niña Que habían matado ahí Ah Este Y sentí Como que algo Como que algo me Me cubría Completamente Y era como que algo Ingresaba Por, por mi cabeza Y este Ok Ok Eh, voy a poner un poquito Porque no puedo ver Mariela Sí, sí, sí Bueno, este Como que ingresaba algo ¿A dónde? Y yo salía ¿A tu cuerpo? A mí, sí Ah, una especie de protección Fue algo desesperante Ya Claro Fue algo desesperante Que mis amigos Con los que estaba Me sacaron de ese sitio Ya Y yo no soy mucho O bueno No soy mucho De llorar frente a las personas Claro Pero era algo incontenible Es que lo que pasa Es que antes de eso Sí Este Uno de los chicos Que estaban ahí Se puso a decir Hacer tipo algo Diciendo Algo tonto Ah A mi parecer Ya Diciendo que Que tienes que irte Que tienes que regresar Y yo escuchaba A una chica decirme no Y yo le decía A la chica Y yo le dije al pata Y le dije No quiere No quiere Déjala Ajá Y él me dice Ven Si tanto quiere hablar contigo Ven Me dice Y mi cuerpo Y yo no quería bajar Pero mi cuerpo Empezó a caminar Y es ahí donde me pasa eso Ok La historia tiene un trasfondo Porque la historia de la quinceañera Es un poco más Más curiosa La quinceañera Era una niña de quince años Que visitaba a su madre Todos los sábados En una tumba Que ahí la gente conoce Como la tumba de la quinceañera La tumba de la quinceañera Que no es que sea Tiene una quinceañera Sino la mamá Exactamente No Ok También está la quinceañera Y te voy a decir ¿Por qué? La niña iba Visita a su madre Se quedaba hablando hasta tarde Ajá Con su mamá Una noche Unos malandros Se acercan por los exteriores Del cementerio Y ya la habían visto Porque era su rutina Todos los sábados ir Ajá Y empiezan a corretearla Empiezan a buscarla La agarran Ajá Y la matan Ok Dicen los guardias Del cementerio Una esperanza ¿Esto era real? ¿Es una leyenda urbana? No, es una historia real Ok ¿Esto por no hace cuánto? ¿Cinco, cuatro años? No, más tiempo ¿Vas? ¿Vas? Incluso Ajá Incluso hay un cartel Donde dice La quinceañera Ah, ok Está dentro del cementerio Sí Ya, ok ¿Y qué pasó? Los guardias dicen Que la niña gritó tanto Que los guardias están afuera Verás que el cementerio Es el más grande de Latinoamérica La escucharon Cuando la encontraron Ya estaba muerta Ya Y la gente que vive A los lados En los lados del cementerio Pueden ver de noche A la quinceañera Caminando por la tumba De su madre Ella está enterrada Al costado de la mamá Claro Ok Que probablemente sea la mujer La que vemos Exacto Ok Y con ella tuvo la experiencia De tratar de meterse a su cuerpo Muy bien Bueno, estos meses estamos con El aparato que hemos puesto Al costado del Chucky Sí ¿No es cierto? Pero hasta el momento Todavía parece que está La cosa tranquila ¿No? O lo pongo más cerca A ver A ver Vamos a poner el Chucky más cerca Si no Y vamos a ver Y vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Bueno, mientras Mientras estamos en este tema Este Mientras esperamos Quiero aprovechar Para agradecer profundamente A todas las personas Que asistieron A mi Unipersonal paranormal Mujer vampiro Mujer vampiro de barranco Y otras crónicas paranormales Este sábado 7 Gracias por la asistencia Muchas gracias Y quiero decirles Que es lo que se viene Y justamente este viernes Vamos a tener aquí En nuestro programa Este sábado 14 Si viene el sexto congreso nacional Sobre el fenómeno OVNI En el Perú El denominado Uforum Uforum 2019 Organizado por la Asociación Peruana De Ufología APU Así que van a venir Exponentes de Investigadores De diferentes partes Del Perú Fernando Vendezuz De Tacna Rafael Mercado Benavente De Arequipa Y así por el estilo Son 11 expositores Vamos a estar Desde las 5 de la tarde Hasta las 9 de la noche Y no se pierdan Esta Esta invitación Para toda La comunidad dimensional Para todos los viajeros dimensionales Las entradas están a la venta En Joinas.com Joinas.com Muy bien Bueno Parece que en este caso Parece que al menos Está tranquilo El Chucky No se ha aprendido nada ¿No es cierto? Menos mal Menos mal Y quiero agradecer Oye un reflejo ahí Nada pues es otra cosa Quiero agradecer A los chicos de Teleki Esta noche por haber venido A contar esta historia Tremenda ¿No es cierto? De lo que ocurre en esa casa Y bueno Lo que solamente Me queda decirles Es que Cuando ocurre Algún fenómeno paranormal Es por algo Es que algo ha sucedido En esa casa O de repente algo Que ni siquiera la gente lo sabe A veces construye Sobre Sobre Prácticamente Sobre muertos ¿No? Así que gracias José Boy Y gracias Mariela Jurado Y bueno Quería Invitarlos a que Si tienen un teléfono O sus redes Para que la gente lo siga ¿No? Si bueno La gente que quiera Contactarnos con nosotros Para Mandarnos material Audios Videos Fotos Pueden hacerlo A la página de Facebook En Teleki a Perú Tenemos un Instagram También que es Arroba En Teleki a Perú Y el canal de YouTube Donde están los videos Completos de esta investigación Incluso de Chorrillos Y nuestras otras investigaciones Paranormales También en Teleki a Perú Ahí pueden ubicarnos Pueden hacernos las consultas Que desean Ok Mariela Muchas gracias Por venir esta noche Muchas gracias Y dejemos al Chucky Tranquilo ahí nomás Tranquilito Que no se mueva Once y cuarenta y cinco De la noche Y empezamos con lo que Usted Historias de la Costa Verde Es lo que se viene ahora A propósito de varias Y llamadas Y datos interesantes Que pasó En Últimamente Que recibimos aquí en el programa Sobre la Costa Verde Así que Historia de la Costa Verde Después de la pausa Llamen al dos doce Cinco tres Cinco tres Regresamos Viaje a otra dimensión Con Anthony Choi Hola Soy Anthony Choi Este es tu programa Viaje a otra dimensión A través de Radio Capital La radio de Lima En estos momentos Amigos Vamos a abrir los teléfonos Pero para qué Para escuchar Voy a llamarnos Los señores taxistas Señores automovilistas Que han tenido experiencias En una zona geográfica Especial La Costa Verde ¿No es cierto? Este circuito de playas Que hay En la Costa Verde En la parte de abajo Este Que va puede Desde Chorrillos Hasta San Miguel Si hay que tener alguna experiencia Con respecto a A esa zona Llámenos Al dos doce Cinco tres Cinco tres Dos doce Cinco tres Cinco tres Para que nos cuentes experiencias ¿Por qué? Lo que pasa es que Uno de los grandes casos Que ha tenido Viaje a otra dimensión A lo largo de estos once años Uno de los casos Que más recuerda a la gente Es el caso Del auto rojo De la Costa Verde Un caso que de repente La gente que nos sigue Que nos seguía Cuando estábamos En la programación De sábado y domingo Y que de repente Este nuevo Público que tenemos Lunes y viernes No lo conoce Y es que Muchas personas Pero muchas personas Hace como unos cinco años Empezó a llamarnos Referente A extraños sucesos Que ocurrían en la Costa Verde Varios de ellos Pero entre ellos Uno que tenía que ver Con la aparición Furtiva De un auto rojo Aparentemente deportivo Que tenía Un escalofriante Comportamiento Usted sabe que uno va Por la Costa Verde A toda velocidad A veces ¿No es cierto? Porque es una pista De alta velocidad Cuando de pronto Vean que en sentido contrario Directo En línea de colisión Aparecía un auto rojo Y mucha gente Trataba de desviarlo Cerraba los ojos Y al final El auto A punto de chocar Con las personas Desaparecía No fue una llamada Fueron varias llamadas Que hablaban acerca de esto Algunos trataron De relacionarlo Con un incidente No sé Muy triste De la muerte Del futbolista Sandro Bailón ¿No es cierto? De la fila De la Alianza Lima En una noche De Año Nuevo Que usted recordará Pero nosotros averiguamos En esa oportunidad Y decían que el auto De Sandro Bailón Nunca fue rojo Me parece No tengo bien la información Pero no era rojo ¿No? Entonces ¿Qué cosa era eso Que se veía En la Costa Verde? Y a partir de eso Ustedes recordarán Que la semana pasada Hubo varias llamadas Inclusive de un policía Que en su patrullero Vio extraños personajes Terroríficos En la Costa Verde Yo tengo reportes Aunque suene Fantástico De avistamientos De sirenas En la Costa Verde Una cosa alucinante Y bueno Así que abrimos los teléfonos Para que ustedes nos llamen Y tienen una experiencia Con respecto a Experiencias paranormales En la Costa Verde Llámenos al 212 5353 212 5353 Tenemos una llamada Vamos a ver De César Hola César ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches ¿Qué tal? Bien César ¿De dónde nos llamas? De Pueblo Libre Pueblo Libre Bueno cuéntanos César ¿Qué tal? ¿Tienes alguna experiencia Con el tema de Costa Verde? Claro César Te voy a pedir un gran favor Quiero que bajes el volumen De tu radio y o televisor Bájalo totalmente Por favor amigo Porque se está acoplando Para hablar solamente A través del teléfono ¿Ok? A ver ¿Me escucho ahora? Ahora sí Claramente amigo ¿Qué pasó? Cuéntanos Hace ocho años Tuve una experiencia similar Estábamos por Larcomar Con unos amigos Ya Y eran las diez y media de la noche Y bajamos como para ir Al circuito de playa Ya En las escaleras Ya Y escucharon como que unos grujíos de la izquierda Y luego grujíos a la derecha Y luego para abajo Luego a la derecha O sea Fueron muy fuertes Y no solo lo escuché yo Todos mis amigos Eran gruñidos Claro Unos gruñidos gruesos Ya Inexplicables Ah que raro ¿Y eso cuándo ocurrió? Hace cuando tenía Bueno tengo veintitrés años Y ocurrió cuando tenía dieciséis años Así Ya Y eso fue en la bajada A la costa verde me dices Sí Del Larcomar Larcomar Hay unas escaleras que bajan hasta la costa verde Ok ok Y nunca Y nunca lograron explicar el origen de esos gruñidos No Hasta ahora no Fue súper Claro Sobrenatural Porque No solo lo escuché yo Lo escuché con todos mis amigos Todo el grupo de amigos Uno se puede pensar que De repente perros escondidos Lo más probable O no Claro No fue Entonces fue algo que No era natural Claro Fue como que algo grueso Una Un fuerte gruñido Inexplicable Muy bien Ok Gracias por llamarnos Gracias por llamarnos Y este testimonio De la costa verde Muy bien Tengo otra llamada Llámenos al 212-5353 212-5353 Experiencia de ese tipo Que ocurrió en la costa verde Ahora que se está acercando La temporada de verano También sería muy interesante Poder recibir sus llamadas Una de las llamadas Que recuerda la costa verde Y creo que lo conté En varias oportunidades De aquel serenazgo De Miraflores Del Instituto de Miraflores Que reportó Por su walkie-talkie A sus compañeros De la central Del serenazgo De que había una muchacha Que estaba Creo que era La playa Agua Dulce Me parece Que hay una muchacha Que estaba En hora de la madrugada Estaba En el borde de la playa Y estaba llorando Entonces agarra Envían a uno De los serenos Para que vaya a ver De que se trataba Y él estaba En permanente comunicación Por walkie-talkie Y cuando llega A acercarse A la señorita Que estaba ahí Llorando Desconsolada Se pierde toda La comunicación En ese momento Bueno Todas las unidades Móviles de serenazgo Se acercaron a la zona Y encontraron Al pobre sereno Desmayado Inclusive botando Espuma por la boca Y cuando lograron Reanimarlo Lo que contó él Que lo que había Había pasado Una historia Francamente alucinante Él se acerca A la señorita La señorita Que lloraba Desconsoladamente Le dice Señorita ¿La puede ayudar? Que es una chica A esas horas de la noche Al borde del mar Y cuando la muchacha Alza la cabeza No tenía cara Imagínense Del desmayo Es tan despedida Que cuenta La Costa Verde Pero tenemos De Yomar Una llamada De Yomar Hola Yomar ¿Qué tal? Buenas noches Hola ¿Qué tal doctor? Buenas noches Buenas noches Yomar Cuéntanos ¿Qué ha pasado? Bueno Yo como hace siete años Con mi familia Fuimos a la Costa Verde Ya Y era de noche Ajá Y bueno Me viví con mi hermana Mis primas Y mi tío Y su esposa Mi tía Ya Entonces Ya habíamos ido A chapar juegos Como Pokémon Go Ese tiempo Ah Juego de Pokémon Go Ya ok Y era Ya casi las doce Ya dos de la noche Y fuimos al estacionamiento Ya Entonces nosotros Nos gustamos mucho Porque vimos De lo lejos Sí En la playa Puntitos Muchos puntitos Puntitos ¿Dónde lo vieron eso? ¿Eso puntito hacia dónde? En la playa En la playa En el mar Ajá Ajá Hacia el mar En el mar Ajá Unos puntitos Esos puntitos De Star Wars Esos monstruitos Que están en Tatooine Ya Así que esos Están encapuchados Y sus ojitos Ah ya Los Ewoks Ewoks De una de las películas De Guerra de las Galaxias Son unos Como unos ositos Pequeños Chiquitos ¿No es cierto? Pero solamente Serían sus ojitos Nomás Que eso Algo así Parecido a eso Vistes en la playa ¿En qué playa estabas tú? ¿En qué zona de la Costa Verde? Eh Es donde están Las pollerías Entonces a recta Las pollerías Ya Bueno Ya bueno ¿Y qué pasó? ¿Viste esos seres Que entonces estaban Estaban en la playa Estaban en la arena Estaban en el mar No Estábamos en el estacionamiento Ya Y los Las figuras Estaban en la orilla del mar En la orilla del mar Lo vistes Y se veían como En cantidad ¿Como cuántos serían Más o menos? Unos diez Aproximadamente ¿Y qué pasó? Y no fuimos Nada más Es que éramos Éramos pequeños En ese tiempo Claro Después de una semana Volvimos a ir a la playa No nos volvimos a encontrar Ya Ok Bueno En fin Te escucho de tu historia Mira Está bien interesante Ok Gracias Gracias Amigo Muy bien Gracias Hasta luego Y tenemos otra demanda Me parece De Jorge Es una llamada pequeña Y estamos en la parte final De nuestro programa Hola Jorge ¿Qué tal? Buenas noches Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches Bueno Jorge Cuéntanos ¿Has tenido alguna experiencia En la Costa Verde? No Mi primo Me estaban contando Ah ya En Chorríos Ah en Chorríos ¿Qué pasó Jorge? En Chorríos Más o menos La cuadra Cuatro guaylos Ahí Como quien se va Para el túnel de la herradura Ah ya Por túnel de la herradura Ya ok ¿Qué pasó? Entonces Sus esposas Mis tres primos Se fueron en una moto Ajá A una reunión Ajá Una mototaxi En una mototaxi Ya En una mototaxi A una fiesta Entonces ellos iban caminando Ya Como que entraban para La avenida Este Como para el túnel de la herradura Entraban ellos de frente caminando Ajá El túnel de la herradura Empieza por la herradura O sea por lo que era La playa y la herradura De la playa Ajá De de Guaylas Y sale por la La cancha de los muertos Creo que le llaman Por supuesto La cancha de los muertos Ya Sigue de frente Y sigue De frente y llega hasta Guaylas Guaylas Claro Ajá Ellos venían con dirección Al túnel Se iban Ajá Ya ok ¿Y qué pasó? La fiesta era por ahí cerca Ya Entonces las chicas Se fueron a sus esposas Y ellos se iban caminando Caminando Se le Se le aparece una Una rubia alta ¿A quién? ¿A los hombres o a las chicas? Sí A los hombres A los hombres Se le aparece Ya Entonces mi primo Mi primo Pablo Se va Con ella Caminando Caminando O sea como del túnel Ya Y estos dos primos Iban en la parte Caminando en la parte De atrás Pero una mototaxi Se le cruza Sí Y una señora Los distrae Como diciéndoles Este ¿Dónde queda tal dirección? Que por aquí Por allá Ya Se le distrae Y mi primo Pablo comienza A avanzar cerca A una cuadra Ya Entonces cuando ellos Están volteando Lo han visto Lo han visto a Pablo Con la rubia esta Caminando Ya Caminando Y Uno de ellos La ve que le faltaba un pie Y el otro la ve Levitando A la rubia esta Ah Entonces ellos han corrido Llamándolo Pablo 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 Esa rubia No es una rubia Nada Y como que dieron una pequeña Curvita Ya Dieron una pequeña curva Entonces ellos han corrido Sí Y Pablo Pablo ha dicho ¿Qué pasó? No Le dice Oye Le falta un pie Mira Le hemos visto Levitando Y no le veían la cara Porque ellos Cuando la han visto No le veían bien la cara Entonces cuando ellos Han volteado así Sí La chica estaba arriba Allá del túnel De herradura Subiendo Corriendo Y gritando Una bulla Estaba como volando Digamos Como volando Ajá Por el túnel Pero saliendo Por el túnel Saliendo hacia la playa Y la herradura Hacia la playa Hacia la playa De la cárcel de los muertos Hacia arriba De la cárcel de los muertos Hacia arriba Ok Por supuesto Ya Ajá Se asustaron los tres Y se le pasó A la borrachera Toda la borrachera Se le pasó Imagínate Ahora Ahora Te digo Jorge No es la primera vez Que me cuentan Una historia así Del túnel De la herradura No sé Toda la gente Que sale en altas horas De la noche Pues salen De los Hay los bares Que están en la playa De la herradura Y tienen que pasar Por ese túnel De noche Y que se busca En la pampa De los muertos Y luego en Guayla Me han contado Usted las parecidas Que tienen encuentros Muy feos Ahí en ese túnel Por supuesto Porque hay un video En internet Que sale La gringa De la cosa verde Parece que Hay algo parecido Sí En internet Vamos a chequear Vamos a chequear En corrido Sí Muy bien Es la rubia O la gringa De la herradura De la cosa verde Muy bien Muy bien Bueno Jorge Gracias Gracias por Por Bueno Por tu testimonio Y por tu aporte Al programa Mientras tanto Solamente me hay que decirles Expandan su conciencia Abran sus corazones Y no se olviden Vigilen los cielos Vigilen los cielos Vigilen los cielos Vigilen los cielos ¡Gracias!